Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que durante la conferencia de prensa, el entrenador uruguayo del Santos Laguna, Guillermo Almada, salió en defensa del delantero argentino Julio César Furch, asegurando que, a pesar de su falta de gol, es un futbolista muy completo, que hace más cosas en la cancha que solo marcar goles, además de ser un gran jugador de área. Hay dudas para ustedes, pero no para mí. Lo que pasa es que ustedes piensan que Furch solo es un goleador, pero están equivocados. Julio es un jugador completo y que colabora mucho. Es de los jugadores más agresivos para recuperar la pelota y le abre brecha a otros compañeros con sus movimientos. Los que lo conocemos sabemos que dejó patear los penales a sus compañeros porque es buena gente y no tiene nada de egoísta a pesar de que juega en el centro del ataque. La mayoría de los delanteros no lo hubieran dejado porque mi orden era que los penales los pateara él, afirmó el uruguayo. Por otro lado, aseguró que no tiene por qué cambiar su estilo de juego ofensivo y propositiva debido a que no les teme a los demás equipos. Y de esta forma, le ha dado a su escuadra regularidad y una idea clara. Tenemos un patrón de juego, un estilo, no tenemos por qué tener miedo por ir a jugar. Nosotros no le trasladamos miedo a los jugadores y confiamos en lo que hacemos. Para mí, eso es algo que lo emplató alguien en México, como si descubriera la pólvora en una llave eliminatoria. Nosotros jugamos muchas llaves de eliminatoria en Libertadores que para mí son más pesadas en cuanto a localía y las hemos definido. Esto es de quien juega mejor y hay tres resultados y puede tocar perder, ganar o empatar, pero no vamos a cambiar lo que estamos haciendo bien. No acabo de entender ese pensamiento de alguna gente que rodea al fútbol. Concluyó, cabe recordar que Santos Laguna jugará ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. En duelo correspondiente a la jornada 3 de cláusula 2020, para posteriormente visitar a los Pumas de la UNAM en duelo de los octavos de final de la Copa MX.